Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el Estadio Bernabéu. El Real Madrid, el equipo merengue frente al Eibar por la jornada 7 del fútbol de la Liga Española. El Real Madrid puntero con 14 unidades, así que tiene que ir a seguir manteniendo la punta. Ahora, recordemos que viene de dos empates, igual lo dejaron en la punta, pero no puede seguir empatando. Si quiere salir campeón, el mejor equipo del mundo tiene que salir campeón de todas las ligas. Creemos que lo va a hacer, tanto de esta Liga como de la Champions, pero tiene que ganar. Así que nosotros ya damos quiénes son los campeones de esta Liga y de la Champions, el Real Madrid. Así que nuevamente va a coronar dos veces. Y así, bueno, viene de empatar 2-2 con el Dortmund, así como habíamos dicho en nuestro pronóstico. Fue empate. En Alemania 2-2 en el Induna Park, un lugar dificilísimo para jugar. El lugar más difícil, creo, para jugar de visita es ese para un equipo de Champions. Ir a ganarle ahí, a no perder con el Borussia Yalom. Casi más difícil que no perder en el Allianz Arena. Así que muy buen empate trajo el Real Madrid de allí. 2-2 empataba con Las Palmas, también en la isla. 1-1 en forma insólita. Acá no lo banco al Real. Empató contra el Villarreal, jugando mal. 2-0 le ganaba al Español. 2-1 le ganaba al Sporting de Lisboa. Otro muy buen equipo y le ganó a los campeones, haciéndole dos goles al final del partido. El Eibar viene de ganarle 2-0 a la Real Sociedad de Visita. 2-1 perdía con el Málaga, también de visita. Empataba a uno con el Sevilla de local. Le ganaba 2-1 al Granada. Y 1-0 le ganaba al Valencia de local el equipo de Eibar. Los últimos, por supuesto, cuatro partidos los ganó el Real. Todos por goleada, casi todos por goleada y no le anotaron goles. 4-0 le ganaba el 9 de abril de 2016. 2-0 le ganaba el 29 de noviembre de 2015 de Visita. 3-0 le ganaba en el Estadio Bernabéu el 2015 también, 11 de abril. Y en el 2014, 4-0 le ganaba en cancha de Eibar. Como dijimos, el Real tiene 14 unidades. El Eibar es bastante bien. Octavo con 10 unidades a 4 nomás del puntero. Que, bueno, se perdió cuatro puntos claves que los tendría que tener adentro. Sobre todo los del partido que empató de local contra Villarreal. Ya tendría una luz que todavía no la ha sacado. Bueno, el mejor equipo del mundo va a ir con Navas como portero. Keylor Navas, que bueno, vuelve a la primera después de un tiempo que tuvo Casillas. Línea de fondo con Danilo, Ramos, Pepe y Nacho. Falta un jugador clave como es Casemiro, ¿no? Va a ir con Modric, Kroos y Asensio. Bale, Benzema y CR7. Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo. Cierra el 11 del Real Madrid. El equipo de Ibar, Condacía Ríez con portería. Luna, Lejeune, Rami y Zicapa. García, Rico y un poquito más adelante BBJ y León. Quique como ariete. Goleadores, Ramos tiene dos para Real Madrid. Dos Bale, dos Benzema. Hoy se tiene que anotar por lo menos dos o tres goles el CR7. Tres goles tiene León para el Ibar. Calculamos que hoy puede ser dos o tres goles el CR7. Bueno, Casemiro y Marcelo están lesionados. Real Madrid está invicto en sus últimos 18 partidos en Liga. Ganó los últimos cinco partidos contra el Ibar. El Ibar perdió seis de sus últimos siete partidos como visitante. Por supuesto, el Real Madrid va a anotar el primer tiempo. Para mis amigos que siempre me preguntan. Yo veo entre 3-1, 4-1 a más. Para el equipo local. Va a salir con todo para mí. Igual viene a jugar en la semana. Pero para mí igual va a salir con todo. Hacer goles y a que anote Ronaldo. Es fundamental que anoten uno o dos goles. Ronaldo, así que vemos que más posibilidades tiene de anotar. CR7, uno, dos o tres goles va a anotar. Oye. Bueno, antes de dar los porcentajes. Quiero mandar un saludo como siempre a los hermanos. Livia Cuargas, Henry y Harry. Ahí Harry. Henry te mandé el primer tiempo también. No me olvide. Sonia, también le mando un saludo. Carla y sus amigas. Todos de Perú. Los quiero ver. Que me comenten ahí en el Instagram. A todos. Todos tanto. Saludos, saludos, saludos. Bueno, en el Instagram. No los veo por Instagram. Ni a Sonia, ni a Carla, ni a Harry, ni a Henry. Los quiero ahí que me comenten en el Instagram también. Así que, porcentajes. 70% para el Real Madrid. Saben cuando es 70% es que gana. Pasa que nada es 100% en el fútbol. En algunos partidos podemos dar hasta 80%. Pero bueno, como el Real Madrid viene de jugar en la semana, vamos a 70. 20% para el empate. 10% para el Ibar. En este encuentro abajo tenés el Instagram para Parlay Combinadas. Como les decía a mis amigos Henry y Harry. Bueno, ahí te... Ya que están, fíjense. La sumense a la lista ahora y fíjense el Parlay del jueves. Jueves que fue 7 de 7. Y el de ayer metimos 7. O sea, hicimos 7 pronósticos para hoy. Hay que ver cómo nos va. Pero bueno, 7 de 7 es un récord total para el canal desde que empezamos. Nunca habíamos acertado 6 de 6. Pero nunca nos habíamos animado a 7. Bueno, nos animamos a 7 y clavamos los 7. Veremos cómo nos va, como digo, hoy y mañana. Bueno, está el Facebook personal. No se olviden de ayudar, por supuesto, con el YouTube. También no se olviden de... Si se quiere agregar a Facebook personal para... Como hace Henry. Muchísimos amigos más. Harry, Henry y todos los que hablan conmigo por el Facebook personal. Y charlamos de fútbol. Con el que quiera hablar conmigo de fútbol. O darme ideas. O corregirme errores. O decirme en qué me equivoqué. Cómo mejorar. Lo espero ahí. Y también está el grupo de Facebook para debatir con los más de 5.000 y pico de 5.200. Amigos que están ahí siempre poniendo ideas y escribiendo cosas, subiendo tickets y todo. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.